hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos el chasis del bugatti volit ya está preparado para competir en las 24 horas de le mans y bueno como sabemos la marca automotriz italo francesa compartió imágenes del chasis de su hiper coche volit desarrollado según los ellos mismos de acuerdo con las especificaciones de un coche prototipo el mdh resistencia y bueno porque no se animan a correr con él en las 24 horas de le mans bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno ya se sabía muchas cosas del bugatti volit se conocía a la aberrante potencia de los 1600 se ve que entrega sumado mastodóntico el profulsor tipo w 16 de 8 cilindros bueno también se sabía que estará limitado un uso exclusivo en trazado de carrera como por ejemplo el norsleif donde su prototipo inicial más potente y ligero iba a ser capaz de dar una vuelta en 523 y ahora bugatti compartió más detalles acerca del mono casco que emplea como base y bueno bugatti afirma que el mono casco del voli también conocido como bañera superó varias pruebas seguridad de la fia reservada habitualmente para vehículos de carrera y bueno en una de las mencionadas pruebas un test de vuelco que ejerce una fuerza de 7,5 toneladas en los pilares del parabrisas se concede a un cierto margen a la aparición de grietas en el punto del impacto y bueno la automotriz y tal o francesa asevera que el voli no sufrió no tuvo ninguna grieta y bueno toda aquella seguridad importante en un automóvil así de poderoso y que termina en manos de los clientes pero no es lo más interesante el comunicado de bugatti porque como sabemos la marca francesa franco italiana también también señaló que el mono casco de su modelo voli fue desarrollado cumpliendo los mismos exigentes requisitos de fila fia lmh que los coches que participan en le mans y bueno este punto parece insinuar nuevamente una conexión entre el voli el circuit de la sarte y las 24 horas de le mans y bueno a fin de cuenta el primer anuncio de este modelo llegó con una estimación del tiempo que podría conseguir en ese mismo trazado y bueno y dos años después antes de que se celebrará la versión 2023 de esta competencia o sea su reciente versión 2023 centenario salió a dar alguna vuelta de demostración ahora viene la firma automotriz franco italiana y se cuenta lo cerca que está este coche el lo que está el coche definitivo técnicamente hablando de los hiper coches que participaron en aquella y bueno nada de todo eso es que siquiera un teaser de que la marca automotriz franco italiana se se anime a competir en la máxima categoría del world endurance championship pero todavía si deja pensando y este boli es el arquetipo de lo que debería ser la normativa hypercar un coche de competición que exhibe a las claras el adn de su de su marca desde cualquier ángulo y bueno ya sería más que suficiente suficientemente veloz para aguantar con el resto de los coches de la categoría y ahora demuestra ser suficientemente seguro y bueno qué pasaría si bugatti desarrollase otra variante del boli es profeso para esta carrera esta carrera bueno algo así como aquel aston martin valkyrie en su día iba a existir al mismo tiempo como coche deportivo de ciudad y prototipo alemán bueno lo cierto que él su motor tipo w16 de la parte posterior no encajaría en el actual reglamento del lmh pero una versión profulsada por un motor más pequeño seguiría siendo viable y bueno conocemos porsche ganó tres veces las 24 horas de más con un b4 de la década de los años 2010 el cual no equipaba ninguno de los de sus coches de ciudad y bueno aparte de eso las marcas prestacionales del grupo volkswagen no tuvieron miedo de enfrentarse entre sí en esta competencia y bueno no solamente el 919 hybrid con lo que se batió con los audi r18 o el nuevo 963 de porsche tenía previsto enfrentarse a un prototipo que audi terminó cancelando y el año siguiente se mira se medirá con el de lamborghini y bueno aquello deja sitio de sobra a un ipod a un hipotético bugatti boli incluso aunque son hace bastante diferente comparado con el que se vende a sus clientes bueno pero aunque un programa de bugar un programa bugatti en la resistencia sea se antoja interesante es bastante poco probable que se materialice de algún modo ni siquiera como una evolución del modelo boli y bueno por el momento por aquí se deja constancia de que existen suficientes motivos para invertirlas para invertir las ocho cifras que alguien pague por él en un proyecto de carreras y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno